Estamos en el parque, me acerco a ti La luna nos alumbra, te veo sonreír Tus ojos me iluminan, me hacen sentir Como un picaflor que sueña con tu dulce amor Cecilia, 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 Cecilia Solo tú Siento ganas de besarte, también de acariciarte Contigo esperaría que la noche se vuelva día Me das ganas de bailar, sobre todo de cantar Una baila loca, oye chica ven acá Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilia, Cecilia, Solo tú Con un poco de tu amor Me voy feliz pensando en ti Con un poco de tu amor Me voy feliz pensando en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Aún estás presente en mis sueños y en mi mente Te veo muy frecuente, escucho tu voz Te tengo entre mis brazos, te agarro de la mano Te doy un regalo, te canto esta canción Cecilia, 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 solo tú 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 Cecilia, solo tú